Hola, soy Óscar Maqueda, director de comunicación de la Federación de Golf de Madrid y esto es el Fede Chat Chat. Hoy nos acompaña Álvaro Garnica, presidente del Comité de Disciplina de la Federación de Golf, y José David Martínez, que pertenece también al comité y vamos a hablar de uno de esos comités que mucha gente a lo mejor no tiene conocimiento de cuáles son sus funciones o cuáles son sus objetivos, cuáles son los motivos, pero que es muy importante porque rigen muchos de los aspectos y sobre todo de la educación, de la disciplina, de cómo formulamos muchos de los aspectos del juego de la federación. Bien, Álvaro, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Muchas gracias, Óscar, a tu disposición. Y lo mismo para ti, José David. Gracias, Álvaro. En primer lugar, ¿cuándo se creó el comité? ¿Cuáles fueron los inicios del comité de disciplina? Bueno, pues vamos a ver, esto surge en el año 2007, con el primer mandato de Ignacio Guerra, nuestro presidente actual, que, bueno, había un problema, creo que importante, aquí en Madrid, y es que no había comité de disciplina, con lo cual todo lo que tenía que ver con la disciplina lo resolvía la Real Federación Española. Bueno, esta era una materia, como otras muchas, materia de deporte que está transferida a las comunidades autónomas, y entonces Nacho pues dijo, oye, ha llegado el momento de que la federación más importante de Gol de España, la que más aporta el número de jugadores, pues tenga su propio comité de disciplina. No tiene sentido que sea la Real Federación Española de Gol la que tenga que sustanciarlo, por el mero hecho de que nosotros no hemos hecho bien. Bueno, yo en ese momento, y bueno, por un poco porque me conozcan, hay poca gente, poca gente, tú no, porque sé que... Poco, poco. Tú no, pero bueno, mis orígenes y que hay poca gente que los conoce. Pero yo es que en ese momento estaba ya en la Federación Española de Gol, estaba en el comité de Pichampán, yo creé el comité de Pichampán, con José Antonio Martínez Laseras, con un histórico de esto, y por un mandato de Maviaz, que dijo que bueno, vamos a ver si creamos esto dentro del ámbito. Como yo estaba ahí, pues me conocían y entonces, pues digamos que buscaba una persona que ya tenía entre sí hijos jurídicos, puesto que habíamos tenido todo el problema de la declaración o montar todo el expediente administrativo deportivo para declarar el golf, el Pichampán como una disciplina de golf, y sabían que yo los temas jurídicos, pues ya dominaba el ambiente administrativo. Y me lo propuso, y a partir de ahí, pues ya en el 2008 tuvimos el primer comité de disciplina, y hasta hoy. O sea, que esto ha sido una cuestión que a mí me llegó un poco de rebote, porque yo realmente con la Federación de Gol de Madrid apenas tenía contacto, salvo el hecho de que yo pertenecía a un comité de competición de un club, y bueno, esas relaciones normales que tenía los clubes, pero poco más tenía yo de relación con la Federación Madrileña. Y esa es la historia, una apuesta del presidente actual y un reto que yo cogí, pues como bien sabes por mi condición profesional, pues a mí los retos me encantan, y como decía Napoleón, pues nadie empezaría una conquista si tuviera, si quisiera el éxito asegurado de antemano. Así que en este caso, pues me tiré al monte y aquí estamos, encantados de la vida. Muy bien. Y José David, ¿quiénes conforman este comité? Porque entiendo además que tiene que ser sobre todo personal o personas que tengan una relación importante o conocimiento por lo menos de la legislación y el derecho deportivo, ¿no? Sí. La verdad es que el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación de Gol de Madrid ahora mismo está formado por... Yo tengo mucha suerte de poder ser el instructor del comité, porque está formado por verdaderos primeros espadas del derecho y del derecho deportivo en muchos casos. Entonces, la parte más formal de designación vienen los estatutos, son designados por el presidente y ratificados un nombramiento por la Asamblea General, cosa que es muy importante. No todos los comités de disciplina son ratificados por la Asamblea, sino que simplemente por los que designan el presidente. Aquí se quiso reforzar un poco el contenido democrático de la elección de los miembros del Comité de Disciplina y los miembros actuales del comité, ya te digo que son primeros espadas. Viene la página web, nosotros tenemos en la página web de la Federación un apartado específico donde viene nuestra norma y donde viene nuestra composición del comité. Álvaro, por supuesto, Ramón Aguilar es nuestro vicepresidente, Jaime Mateo, Agustín González y Juan Zornoza. Te puedo decir que yo que me dedico un poco al derecho deportivo son primeros espadas y es un placer sentarme con ellos y reunir, ver los temas y analizarlos. Y luego, en la parte más formal, pues la apuesta importante de la Federación fue darle un contenido democrático, que fuera a la Asamblea la que ratificase. Y dentro de este contenido democrático también resumbran ya mucho la independencia del comité. El comité no está sujeto a ninguna orden, no está sujeto a ninguna instrucción. El comité actúa simplemente con un reglamento, con un reglamento de disciplina, con los estatutos y con la ley. No actúa sin intereses y actúa sin instrucciones y eso Álvaro lo puede perfectamente decir, que es otro de los puntos y otra de las pinceladas de este comité. Es esa elección democrática porque la Asamblea lo ratifica a todos sus miembros y el otro, plena libertad e independencia. La única guía que tenemos es la aplicación del reglamento y la aplicación de las normas. Y Álvaro, la verdad es que el nombre suena un poco así, suena duro, ¿no? Porque en muchas ocasiones también es verdad que a lo mejor hay que tomar decisiones que son buenas para el juego y que van en contra de alguien que ha podido cometer una infracción que a lo mejor se sale de la norma. No sois los hombres de negro, no vais por ahí buscando ni intentando hacer la vida imposible de la gente, ¿no? Sois los receptores, en último caso, de actitudes o situaciones y en las que tenéis que dictar una resolución, ¿no? Pero, ¿cuál es el fundamento, los objetivos básicos del comité? ¿Hacia dónde, cuáles son las funciones básicas? Pues mira, al comité hay que entenderlo y además nos gustaría y aprovecho la ocasión que nos estáis dando aquí, aparte por la parte de comunicación de la Federación, que ya te aviso, no es por hacer la pelota, ya que me has invitado, nos conocemos desde hace muchos años, tú lo sabes, y desde luego la comunicación en la Federación ha dado como un salto cualitativo que no quiero desmerecer en absoluto. Muchas gracias por la parte que nos toca. Y bueno, aprovechando esta oportunidad, por eso te digo, nosotros realmente nos tienen que ver como unos garantes, eso es como nos tienen que ver, no como unas personas que, o como un comité que nos dedicamos nada más que a fastidiar y a sancionar, bajo ningún concepto. Nuestra única intención como comité de disciplina es ser garante de todos los federados de que tanto la federación, y ahora explicaré por qué digo tanto la federación con mente jurídica, como las personas federadas van a tener la garantía de que siempre hay un comité que les va a defender para que el juego sea íntegro, sea legal y con todos los valores deportivos que el golf atesora. Un juego de caballeros. Y por tanto, eso es lo que nosotros hacemos, ser garantes de todo esto. ¿Y por qué he dicho la federación? Porque nuestro ámbito de actuación, precisamente porque somos garantes, abarca todos los estamentos federales, es decir, que no se nos interprete como una segunda instancia de los árbitros en una prueba o en una competencia. Somos mucho más. Nosotros vigilamos que la Asamblea cumpla con su deber, que la Comisión Delegada cumpla con su deber, que la Junta Directiva cumpla con su deber, que el presidente cumpla con su deber, porque si el presidente no cumple con sus obligaciones, el Comité de Disciplina entraría a sancionar. Eso para que veáis la independencia que nosotros tenemos. Por otro lado, ¿por qué independientes? Porque nuestro mandato es de cuatro años y no podemos ser cesados, salvo petición propia o porque nosotros hayamos incumplido completamente las normas a la hora de funcionar. Pero no pueden cesar. Nos tiene que cesar la Comisión Jurídica del Deporte, que es un ente superior a la federación y que es la comunidad. Por tanto, nuestra independencia es absoluta. Y además, nuestro mandato es de cuatro años, Oscar. Es decir, que si la Asamblea se disuelve, nosotros no nos disolvemos. Seguimos hasta el final de nuestro mandato para que así cualquiera que entre en el comité sepa que no tiene que reírle ninguna gracia a nadie porque a él no le van a quitar dinero. Por tanto, insisto, primer mensaje que quiero dejar claro, somos garantes. Por tanto, que los jugadores de golf, los federados, los clubs, las instituciones federativas, tú mismo que estás en un comité y llevas una dirección, tener la tranquilidad de que hay alguien que vigila que todo vaya. Bueno, la verdad es que es de agradecer porque luego, además, normalmente cuando tenéis que tomar una decisión sobre un aspecto, claro, hay una parte damnificada y una parte beneficiada, ¿no? Y es justamente la parte beneficiada sobre la que se hace justicia. Habrá gente que no le gusten las decisiones, como todo en la vida. Y, bueno, pues es como funciona. Lo que pasa es que sí que es verdad que, además de los estamentos, los federados se dividen en diferentes apartados. Y en este caso serían mayores de edad y menores de edad, ¿no? La disciplina para esos menores de edad, que obviamente, pues muchas veces a lo mejor en la hora de realizar un acto no pueden no ser conscientes de los actos que realmente están cometiendo, a veces impulsados por errores de conocimiento, otras veces, pues no voy a decir inducidos, pero sí con una educación que no les ha llevado a lo mejor por el camino que los valores del golf y que nos queremos dar entre todos, ¿no? Y en este caso, José David, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo actuamos frente a los menores? Bueno, la verdad es que, de nuevo, el Comité de la Federación de Aguas de Madrid ha sido pionero en este tema de los menores. Es de las primeras, o si no la primera normativa disciplinaria que trata diferenciadamente a los menores por tramos de edad. Es un tema que el Comité lleva muy a rajatabla y que lleva también incluso a congresos, hace exposiciones sobre este tema, artículos jurídicos, es una referencia a nivel nacional y os puedo decir que es así. Hace noviembre estuvimos en un congreso de Derecho Deportivo, de la Asociación Española de Derecho Deportivo, y somos referencia en el tratamiento de los menores, en todos los aspectos, tanto de aquel que presenta un escrito, como el procedimiento que se sigue con un menor, como la toma de declaración de un menor, si hay que realizarla, y luego, por supuesto, si hubiera que imponer una sanción, lo que se establece en el Comité de Disciplina es unas medidas educativas sustitutorias. Es decir, si a un mayor de edad una infracción disciplinaria, como es, por ejemplo, la manipulación de una tarjeta, le llevaría a una privación, por ejemplo, la privación de handicap o una privación de licencia, a un menor de edad, en función de su edad, si lo piden y si los padres lo solicitan y si el Comité así lo considera, se le aplica una medida sustitutiva, vienen establecidas en el año de disciplina y en función también de la edad, pues se establecen unas medidas. Nosotros empezamos en el año 2008 y tenemos una gran experiencia en este tema, pues con trabajos, incluso cuando era niño muy pequeño, pues se hacía un trabajo sobre las reglas, sobre la etiqueta, el comportamiento. Tenemos ejemplos que nosotros vamos explicando a las demás federaciones de cómo lo hacemos y yo creo que quiero resaltar dos temas. Por un lado, la colaboración que tenemos de los padres y de las madres y el agradecimiento. Algunas de las cosas que siempre comentamos Álvaro y yo es, ha habido padres que nos han llamado, mire, si mi hijo hubiera sido sancionado como una persona normal, habría dejado el voto. ¿Por qué? Porque a un niño de 14 años si les sancionas ocho meses sin poder jugar, sin poder ir a una competición, deja el golf. Entre otras cosas, pues entonces, los padres cuando llegan, mira, esta me ha cepillado primero porque he detectado muchas veces han detectado un problema o me ha ayudado, me ha ayudado en mi educación a mí. Y en segundo lugar, os lo agradezco porque no ha dejado el golf. Hay deportistas que siguen haciendo golf y que siguen jugando y a buen nivel que en su día pasaron por el comité. Esto solo se puede hacer con este tratamiento diferenciado a menores. Y luego también es importante porque el comité no es solo en la sanción, sino durante todo el procedimiento. Yo soy el instructor de los procedimientos y habrá padres una vez que nos vean federados y que han tenido relación con nosotros, pues el trato es respetuoso de sus datos, de su imagen, de su... de todo, de las declaraciones, si no hubiera casos testificales, son hechas con un escrupuloso respeto a sus derechos y siempre contando con sus representantes legales. Es también importante, y quiero dejar aquí a Álvaro, y seguro que Álvaro está conmigo, en la colaboración de otros comités. Por ejemplo, el comité de gola adaptado nos está ayudando mucho a llevar adelante estas medidas educativas. Es fundamental su colaboración con nosotros porque son medidas que, para que tengan un cierto valor, necesitamos un cierto control que no pueda hacer el comité de disciplina y luego necesitamos también un cierto feedback, es decir, que nos digan cómo ha ido, si se ha participado, cómo ha ido, cómo lo vemos. Nosotros estamos preparando cuestionarios de los menores que mandamos a los padres después de haber impuesto las medidas para que nos digan exactamente cómo lo han visto, para ir mejorando también nuestra actuación. Entonces, cedo la palabra a Álvaro porque es que menores es nuestra... la niña bonita del comité. Bueno, lo has explicado fenomenal, David, y yo solamente... por lo menos completar un poco con unos aspectos muy breves. Vamos a ver, en el tema de los menores surge realmente porque hay una ley orgánica, la ley orgánica de protección del menor, que, bueno, es la ley que todos conocemos. Los niños menores de 14 años son imputables, etc. Todo esto lo conocemos en nuestra sociedad normal y en algunos casos lo padecemos con los niños por no poder corregir adecuadamente y otras veces porque las correcciones siempre tienen que ser en interés superior del menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en este caso? Pues ocurría que cuando un menor cometía una infracción, vamos a suponer que se quitan los golpes, hace trampas, así, tranquilamente. Muchas veces, por no decir casi todas, pues a estos niños lo que les pasa es que hay una presión muy grande por el ambiente que les rodea, muchas veces por el tema de los padres, otras veces por el tema de sus compañeros, por los rankings, etc. ¿Es razonable que porque esa conducta se haya producido sea sancionada como si hubiera sido una persona adulta que sabe perfectamente lo que está haciendo y las consecuencias que eso lleva? Bueno, pensamos que eso no tenía ningún sentido y buscamos el interés superior del menor. ¿Cuál es? Que la sanción sea un primer elemento de reintegración de él como jugador con una nueva concepción. Más educación que sanción, más dirección que contracción. Exactamente. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Vamos a suponer que un chico llega y, vamos a poner el caso normal, se ha quitado unos puntos de la tarjeta y entonces ha cometido unas trompas. Evidentemente, si se le ha, si lleva disciplinas porque se le ha controlado, se sabe que ha pasado y así lo ha hecho. Yo en ese momento, si aplicara la legislación que yo me encontré cuando empecé en el concepto de disciplina, que era, además, copia de la reglamentación de la Reacción Española de Gol, yo le hubiera tenido que quitar dos años. Dos años, Oscar. Muy difícil que puedan volver. Los que sois padres, tenéis hijos, golfistas, decidme cómo reintegras al niño si al niño le has quitado el Handicap 2. Pero, ¿cómo reintegras a la familia? Porque si el niño no va, el padre probablemente tampoco va, al final es un lío y un cifra. Entonces, ¿no será mucho mejor reeducarle? ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos, tú vas a ir ahora a tres pruebas, vas a acompañar al comité de la prueba, vas a recoger las tarjetas, vas a controlar que no hayan faltas, que no haya eso. Y entonces, el niño ha aprendido que lo que estaba haciendo era mal y, además, lo controla él en la siguiente vez. Bueno, pues es un éxito. Es un éxito. De verdad te lo digo. Pues cuéntame yo. Y somos pioneros y únicos. Y únicos. En el Congreso que citaba David ahora en Zaragoza, nos han felicitado en el Congreso, pero, además, federaciones nacionales, inclusive, porque dicen, es que es un éxito lo que tenéis. Y esto tendría que ser a nivel... ¿Qué se está haciendo actualmente? Pues esto no se hace. Lo que se está haciendo en Golf es reducir la sanción a la mitad, que es la recomendación inicial que ha dado el Consejo Superior de Deportes, para el que no quiere ir más allá. Nosotros creemos que eso es insuficiente, porque, al final, la sanción no es reeducativa, sino sancionadora pura, y, por tanto, lo que hacemos es avanzar en este tema. Obtuvimos el apoyo absoluto de la Comunidad de Madrid, que le encantó el proyecto desde el primer momento, y ahí seguimos. Así que el tema de menores es muy importante y creo que en eso sí que hemos ido. Bueno, yo os doy la enhorabuena porque yo he visto algunos casos, además, como han estado colaborando con el Comité de Golf Adaptado, como bien decías, y como efectivamente los padres luego muestran el hecho, no solamente que les ayuda a ellos a sobrellevar el momento de tensión una vez que, digamos, han sido sancionados, y en este caso llevados a hacer la reeducación, pero sobre todo, como los chavales ven que hay otras maneras y que esto se puede hacer de la manera en la que todos esperamos que podamos convivir perfectamente en los campos de golf, con lo cual, no solamente lo ganamos como golfistas, sino que además es posible que lo hayamos ganado como persona para el futuro, con lo cual es un éxito para todos. No se tiene para la menor duda. Totalmente. Se puede decir que muchos padres que han presionado a sus hijos se han dado cuenta perfectamente y así nos lo han transmitido, diciendo, parte de la culpa de lo que ha hecho mi hijo es, yo creo que ahora tengo que hacer autocrítica. Quizá mi presión para que sea el mejor en el ranking y tal, haya llevado a que ellos mismos hasta se quiten un golpe para que todo lo hagan. Bueno, y ahora la... Dime, David. No, no, que muchos padres que contactan con nosotros, muchas veces su primera toma de contacto con nosotros es imposible. Mi hijo no ha hecho nada, mi hijo, porque no conoce muchas veces tampoco la realidad de cómo su hijo está en un club, o está en un... Entonces, esto les hace ver, les hace ver que tienen que estar ahí con sus hijos también en el deporte y es importante porque transmitimos valores a través de las medidas educativas, yo creo que transmitimos unos valores que los padres muchas veces nos lo agradecen por eso, porque ellos pensaban mucho, mucho, oye, mi hijo no ha hecho nada, mi hijo no ha hecho nada, bueno, y luego el propio hijo o hija lo reconoce, lo reconoce, y eso, y luego llamarte al padre y decir, mira, os lo agradezco porque me he dado cuenta de que podría tener un problema y lo he atajado ahora, y si además de eso no me sancionáis con un año y yo puedo ayudar a mi hijo, todos los padres van, porque al final el que lleva al niño a cumplir las sanciones es el padre, y el padre está allí, y los contactos del comité para ver cuándo tiene que ir son por los padres, entonces, eso lo agradecen, vamos, y se puede hacer aquí, y es que no sé, es difícil que se pueda hacer en otra federación, primero porque no tiene el instrumento y segundo, bueno, porque aquí hay también otro tipo de valores y otro tipo de, por parte de la federación de Golden. Y sobre todo, si me permites, y con esto acabamos, si te parece, es, se puede hacer en la Federación de Madrid porque desde el presidente de la federación hasta el último miembro de un comité de la federación, pasando por todo ese estamento administrativo, deportivo, están totalmente implicados en esta. Porque saben que este es el camino.